Saludos a todos los que se conectan, tiene 38 años, nos contesta, Siu, a la afición portuguesa, nos están mandando saludos a través de nuestra aplicación de Mundo Deportes. Como pueden observar, no vamos a tener acceso a todo el entrenamiento, se van a hacer unos 10 minutos, y Portugal, este cuadro aspira a ganar todo, realmente es una base muy sólida, es un equipo importante, la hora catarilla, repito, son las 5.30 de la tarde, ya es oscuro. También me comentan que si va a jugar Diego Costa, ¿es el arquero? Sí, parece el indicado para jugar la portería bajo mando de Fernando Santos, en lugar de repartir, que ha vencido el arquero en la última Europa. Sigamos revisando comentarios de los aficionados que quieren estar enterados de todo lo que pasa con la portuguesa, y vamos a esperar un poquito que empiecen a realizar más movimientos, que empiecen a soltarse, haciendo todos los ejercicios necesarios para empezar a soltar las piernas. Sigamos, nos escriben preguntándonos de qué equipos de entrenamiento es la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernández, yo, Félix. Cristiano notará en el primer juego? Esa es una de las apuestas, ¿no? Creemos que Cristiano pudiera tener, estar en su máximo nivel del mundo. ¿Dónde está el bicho? Lo podemos ver un poquito más al fondo, vamos a tratar de acercarlo un poquito, a ver si lo pueden apreciar, ya que está... Estamos a lo distanciados de lo que es la cancha, porque es hasta donde se nos permite acceder. Podemos ver que ahí está Cristiano, vamos a tratar de acercar un poquito la toma, para que puedan ver al portugués, una de las más grandes estrellas de esta copa.